Una de las situaciones más complejas se presenta en el norte del departamento. En menos de una semana se han registrado siete incendios forestales en el municipio de Santa Rosa de Osos. Unos por causas supuestamente naturales, otros por las quemas, por las quemas controladas que la IMA comunidad hace y se les salen las manos, entonces les toca llamar a los bombas para que pueda ayudarles a apagar los incendios. Caucasia, en el Bajo Cauca Antioqueño, es otro de los municipios afectados por los incendios forestales que se presentaron este fin de semana. Los bomberos de esta localidad atendieron cuatro conflagraciones. Dos en la vía hacia Zaragoza y uno para la vía de Nechí y uno en el área urbana del municipio, en el sector de Villarabia. El más complejo se presentó en la vía hacia Zaragoza. Fue un incendio en el kilómetro 6, vía Zaragoza, y fueron cuatro hectáreas afectadas. Autoridades hicieron un llamado a las personas para que no realicen las denominadas quemas controladas y a las alcaldías municipales para que activen sus respectivos planes de contingencia.